Durante esta semana de vacunación en los municipios de Guadalajara y Zapopan, sobre todo en este último, ha habido desinformación para los adultos mayores y para quienes tienen 50 y 59 años. Muchos han sido enviados por la plataforma Alcuse y otros al auditorio. Sin embargo, las autoridades piden a la población ingresar bien los datos de edad y primera o segunda dosis para que los manden a los módulos que corresponden. Encontraremos alguna persona que identificó mal la sede que su hoja le pudo haber dado, pero para eso contamos con los módulos que permiten solucionarles la problemática. Lo más importante y que debemos de enfatizar es que ninguna persona se queda sin su vacuna. Para los próximos días que restan de esta semana, la vacuna a los adultos mayores solo se aplicará en dos módulos, en Zapopan. Lo que corresponde a jueves y viernes serán los módulos universitarios de Plaza Bicentenario y Cusea, donde permanecerá aperturado para la gente que hizo su cita de Zapopan para estas dosis. Asimismo, la dependencia informó que durante el día jueves y viernes en el auditorio se estará aplicando vacunas de primera dosis para adultos de 50 y 59 años y rezagados de Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. A partir del día de mañana, este módulo ya inicia la vacunación para Guadalajara y Zapopan, primeras dosis de 50 años y más y mujeres embarazadas. Piden a la población llegar 15 o 10 minutos antes con su hoja de cita y código QR para poder recibir la vacuna de Pfizer. Carla Sauceda, Azteca Noticias. Gracias por ver el video.